No había pensado en eso Pues creo que no hay ningún motivo para esperar Porque ya hace nueve meses que no sabemos nada de Marina Y pues no hay ningún motivo para que sigas casado con ella Yo creo que lo mejor es que te divorcies ya de esa mujer ¿No crees? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Estaba siguiendo Tranquila, tranquila Tranquila Estaba siguiendo Tranquila, tranquila Mi hijo ¿Ricardo? 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 Doctor, la paciente ya está en labor de partos También la de la cama 12 Hay que llevarlas inmediatamente a la sala de partos Me está persiguiendo, rompe la máscara Me estira, hay que hacerle a mi hijo Tranquila Nadie te va a hacer daño Nadie te va a hacer daño Todo esto va a pasar Después de tanto dolor vas a tener la alegría De tener a tu hijo en tus brazos Tranquila, tranquila ¡Ricardo! 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 Lo mejor para ti Es quedar divorciado de una vez por todas de Marina Mamá, para divorciarme tengo que regresar a Acapulco Y tú me has insistido durante todos estos meses Que no nos podemos mover de aquí Hijo, es que no es necesario que vayamos a Acapulco Con que vayamos a la embajada Ellos pueden empezar los trámites Y llamamos al abogado Y cuando esté todo listo Ellos te avisarán No sé mamá No sé Hazme caso, hazme caso Mi vida Una madre siempre sabe que es mejor para su hijo Y en este caso Lo mejor para ti es que Que quedes divorciado definitivamente de Marina Para siempre Bueno Vamos a cenar Le voy a avisar a la cocinera que ya sirva la cena Te vas a chupar los dedos Es tan exquisito Tienen aceite de oliva, vino tinto Tienen un poco de chorizo, un poco de tabugo Dijo que yo estaba esperando No era tuyo. Era de Julio. ¿Cómo pudiste, Marina? ¿Cómo pudiste hacerme lo mismo que Diana? Yo pensé que eras distinta. ¿Sabes qué es lo peor? Que te amo. Y no te puedo olvidar. Ya la criatura está coronando, muchacha. Tienes que ayudarme. Cuja, vamos, cuja. De nuevo, de nuevo, ayúdame, por favor. Cuja de nuevo. Cuja, trólate, todo va a salir bien. Ayuda a tu hijo a matar, muchacha. Tú puedes. Cuja, cuja. Tal vez mi vida sea oscura como un amor soñador. Tal vez aún estemos juntos, se acabe el dolor. Aunque caiga de prisa, en un mundo al revés. De repente y algún día nos cobraremos a... Ay, Marina. Yo pensé que me amabas como yo te amo a ti. Pero todo era mentira. Todo de tu parte fue mentira. Ya viene. Ya viene. Ya la corto. Marina. Yo te sigo amando. Hace tantos meses que no sé nada de ti. Ricardo. Marina. Nunca me había besado. Te quiero. Te quiero. Todavía siento la fuerza de tus labios sobre los míos. ¿Por qué, Marina? ¿Por qué nos tuvo que pasar esto? ¿De dónde sacaste esto, mamá? Eso no es importante que te lo diga. Lo importante aquí es la traición de esa mujer. Su engaño. Esto ha sido su burla. Y ese es el naco, el papalote ese. El que ha estado visitando a tu esposa en la casa desde que se mudó con nosotros. ¿Por qué me tuviste que engañar con el imbécil del papalote? No. Fue tan corta nuestra felicidad, Marina. No duró nada. Nada. Yo te veo como una mujer, como una mujer a la que yo quiero. Y mira, me cae que nadie te va a querer nunca como yo te quiero a ti. Cásate conmigo. Dime que sí. Dime que acepta ser mi esposa. Desde siempre hubo algo entre ustedes, Marina. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste creer que me amabas? ¿Por qué? Ricardo es tu papá. Yo no sé dónde está tu papá. Yo soy tu papá. Teníamos que buscar nuestra casa. ¡Para que vayamos a buscar tu papá! Vamos a buscar tu papá. ¿Por qué no sé dónde está tu papá? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Viva! 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 Hoy tomé un avión para México y por favor, por favor, cuida a Marina. Yo le tengo que pedir perdón porque ya no me engañó. Adiós. Adiós, hermano. Hijo, ¿qué te parece si vamos al teatro esta noche con Carolina? ¿Por qué me engañaste, mamá? ¿Por qué me ocultaste que Marina estaba esperando a un hijo mío? ¿Por qué me mentiste, mamá? ¿Por qué le mentiste a mi hermano también? Ay, yo no sé de qué me toca hablar. No, 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 sí sabes de lo que te estoy hablando. Tú le dijiste a Elías que yo sabía que Marina estaba esperando a un hijo mío y tú a mí nunca me contaste nada. Y a mí me dijiste que Elías y el tío Guillermo estaban de viaje y mi hermano no ha salido de Acapulco. Bájale a vos. No te permito que me grites. Después de todo lo que has hecho, yo tengo el derecho de gritarte todo lo que me dé la gana. Ay, Ricardo. Una madre siempre sabe lo que es mejor para su hijo y es verdad que yo hace meses sabía que Marina estaba embarazada, pero ¿qué te podía importar a ti si ese niño que ella espera es el papalote? Ay, por favor, mamá, eso a ti no te consta. ¿Y a ti te consta que es tuyo? No, pero con una prueba de sangre se resuelve el problema. Además, a mí Marina nunca, nunca me engañó. Y las frutas que me diste las usaste para confundirme. Por favor, Ricardo, pero ¿cómo dices eso? Mira, yo puedo entender que estés enamorado de esa mujer, pero de estar enamorado hacer el papel de idiota y de una brecha muy grande. Mamá, Elías me aseguró que entre Marina y el papá lo tengo como una edad. ¿Vas a creer más en tu hermano Elías que en mí que soy tu madre? Sí. Hace estos meses que yo hablara con mi hermano, claro, tú lo que querías era que yo no me enterara que Marina estaba esperando un hijo mío. Yo solamente quería evitarte más sufrimientos por culpa de esa mujer. ¿De cuáles sufrimientos hablas, mamá? ¿Tú de verdad crees que en estos nueve meses no he sufrido pensando en Marina? Yo nunca me la pude arrancar del pensamiento. Maldita la hora en que te enamoraste de esa mujer.